Lenguaje Cuarto grado La leyenda Estructura y elementos Me acuerdo esa vez que el primo y el abuelo nos contaron todas esas historias Que bueno que aún se mantenga la tradición de contar leyendas Si me encantan las leyendas Dice mi abuelo que hay que contarlas porque solo así podemos conservar esa bonita tradición Ah bueno yo lo felicito a ustedes dos por contar y también por saber escuchar cuando les cuentan leyendas Soy José Mario Pérez y junto a Dani y Leslie en esta teleclase veremos la leyenda, sus elementos y su estructura Si por eso yo me vine apto para la ocasión Bueno entonces comencemos a hablar de las leyendas Todas esas clases me han gustado porque hemos visto el cuento, la fábula y ahora la leyenda Muy bonito Bueno Leslie hoy conoceremos también esos elementos que nos ayudarán a lograr entender mejor a las leyendas Así que estamos listos Si entonces bienvenidas y bienvenidos al mundo de las leyendas El mundo de las leyendas es estar cerca de mi abuelo Si conoce muchas y me gusta como las narra, él dice que como está viejo se puede bastante A veces me da hasta miedito porque a la hora de contarlo y lo hace muy bien y a veces nos saca un brinco Bueno es porque las leyendas son narraciones orales que combinan hechos extraordinarios o elementos imaginarios con elementos reales ¿Cómo es eso de extraordinario? Bueno que se sale de lo natural, en el caso de las leyendas utiliza muchos elementos imaginarios Es cierto porque mi abuelo dice que una vez le salió la ciguanada pero que venía por toda la calle del cantón donde vivía Si Ahí pueden ver como el abuelo utiliza la imaginación con elementos reales y a medida nos va contando la historia nos va llevando a un mundo de misterio Si me gusta que el abuelo cuente sus leyendas Saben ustedes que las leyendas se han mantenido de generación en generación por medio de la tradición oral Ah, dice mi abuelo que antes los reunían los abuelos debajo de un palo de amate a contar historias Y como no había tanta tecnología estos se las contaban a sus hijos y así estos se las contaban a sus hijos Y así estos otros se los contaban a sus hijos y así estos otros también se los contaban a sus hijos y más hijos y a los otros hijos Dani basta con que digas que viene de generación en generación Ah, y eso Exacto, por eso se le conoce como tradiciones orales Las leyendas son muchas Yo conozco bastantes, les digo cuáles Ah, buena idea Yo quiero saber cuántas leyendas ustedes conocen Pero también es importante recordar que como las leyendas no están escritas Estas cuando son narradas por alguien puede cambiarle las acciones A ver, ¿están listos y listas? Si, adelante, pregúnteme cualquier tipo de leyenda Si Muy bien, vamos a ver Ah, ya entendí Usted quiere que juguemos a decir leyendas Así es Vamos a ver cuáles conocen Yo, José María, yo, yo, yo Yo he escuchado una de un animalito que se muestra así Como un perrito así pequeñito y tierno Pero poco a poco cuando uno se acerca Se va haciendo más grande y más grande Y cuando uno se acerca se hace más grande Y hace de repente ¡Pum! ¡Ah! Se hace un gran cadejo Estaba distraído Bueno, yo conozco la leyenda de Chasca La que dicen que los pescadores ven en alta mar Cuando salen a pescar Ah, ya vi que sí conocen leyendas Sí Vaya, quiero ver Si, así como está Dani Con sombrero grande Y que le guste el guineo majoncho Y que coman cenizas ¿Quién es? ¡Ah! ¡El cipitillo! Muy bien Ahora les digo otra Y si va por las calles Y hace sus risas Que parecen como de caballo ¿A qué me refiero? ¡Ah! ¡La burleta de medianoche! ¡Ah, sí! Muy bien Como la carreta chillona Que siempre pasa a medianoche regalando huesos Uy, es muy divertido contar leyendas Y ustedes en casa también pueden contar muchas leyendas entre su familia Pueden tratar de cambiar la historia Así es Pero también es importante que conozcamos la estructura y elementos de la leyenda Así como el cuento y la fábula Tienen su estructura La leyenda también la tiene La estructura de la leyenda es muy importante Porque al conocerla sabremos también cómo escribir una Su estructura es Inicio, desarrollo y cierre Inicio, desarrollo y cierre Es como la estructura del cuento y la fábula ¡Exacto! En el inicio siempre se presenta el ambiente o lugar Y es bien importante también que acá aparezca el personaje protagonista Quiere decir que si cuento la leyenda de mi familia El lugar sería mi casa Y el personaje principal en este caso sería Dani ¡Ah, sí! Bueno, luego viene el desarrollo ¿Qué es? Ah, donde surgen las dificultades Los problemas a resolver Y los actos heroicos Vaya, que bueno Ahí es de ver que le pasa a Dani en la casa Y lo tiene que resolver Y no solo eso, sino que tiene que ser algo muy heroico ¡Sí! Muy bien Y la última parte dijimos que era el cierre Es acá, como en las otras historias que hemos venido comentando en teleclases anteriores El cierre es donde se resuelve el conflicto ¡Ah! Aquí es donde Dani ya saldría de las pruebas que ha tenido Vaya, Leslie Escribe esa leyenda y que sea nuestra leyenda familiar ¡Sí! Muy bien Pero antes debemos también conocer otros elementos ¡Ah! Yo sé uno de ellos El espacio ¡Ah! Muy bien, Leslie Pero saben ustedes que el tiempo y el espacio Acá los llamaremos contextos ¿Tiempo y espacio es contexto? ¡Ah! ¡Es más misterioso! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Otro elemento que llamaremos son los objetos Que estos pueden ser elementos reales o elementos imaginarios ¡Ah! Como la candela que deja la carreta chillando a las personas que salen a la calle ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, también nos hace falta un elemento que creo que es el favorito de Leslie ¡Ah! ¡No me diga! Los personajes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y aquí en las leyendas los personajes son reales o sobrenaturales Y sobre todo pues siempre nos dan esa caracterización de las acciones dentro de la historia ¡Vaya! Y aquí sí que hay unos personajes bien originales como la Ciguanaba, el Cadejo, el Justo Juez de la Noche Y bueno, hasta Chasca la Virgen del Agua ¡Todos son mis favoritos! ¡Haré muchos dibujos de todos esos personajes! Bueno, es muy importante tomar en cuenta los elementos de la leyenda a la hora de escribir ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena idea, José Mario! Escribir la leyenda y hacer los dibujos Bueno, ¿y qué les parece si para tener más ideas sobre el mundo de las leyendas vamos a ver el siguiente video? ¡Sí! ¡Veamos! ¡Es de mañana! ¡Es el día! ¡Es hora de las historias del abuelo! ¡Sí! ¡No! ¡No, señor! ¡Yo solo soy el gran Dani! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Solo es un sueño! Bueno, pero ahora es el día de las leyendas del abuelo ¡Es hora de despertar a Leslie! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Leslie! ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¡Pensé que te habían dormido! ¡No! ¡Estoy emocionado porque ahora son las historias del abuelo! ¡Por eso es de comenzar a preparar todo en la casa! ¡Sí! ¡Mamá y papá ya se fueron a comprar! ¡Y el abuelo anda caminando por los cerros con el poeta! Bueno, entonces nosotros preparamos lo demás de la casa ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Quisiera llevar un vestido hecho de maíz ¡Hija! Lo que tienes que llevar bien es la historia que contarás ¡Eso sí! Es la que mi papá siempre nos cuenta por las noches cuando la luna está llena ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! ¡Te la sabes de memoria, Kenny! Estaba pensando ¿Por qué mi papá siempre nos cuenta esa historia? Es una tradición, hija Contar historias a nuestros hijos ¡Sí! Es la cuenta diferente a como la cuenta el abuelo Meme ¡Ah! Eso es Porque el abuelo de donde es La cuentan de una forma Y tu papá es de otro lado Y la cuenta de otra forma Aunque al final casi es lo mismo ¡Ja, ja! Bueno, yo la contaré como la cuenta mi papá ¡Eso me gusta! Y yo voy a disfrutar escuchar esa leyenda que cuentas, hija ¡Ja, ja! ¡Gracias, mamá! ¡Vamos! ¡Alistémonos! ¡Ay! ¡Qué rico! Si hasta aquí se llega el olor a chucos ¡Ja, ja, ja! Sí me ha quedado rico ¡Mmm! Es que le eché la poción mágica ¡Ja, ja, ja! ¡Julia! ¡Julia! ¡Ya me voy para donde el abuelo Meme! Bueno, ¿y esta Julia no está, no? ¡Ay, che! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy quedando loca! ¡Ja, ja, ja! Si la Julia no está Bueno, hoy es el día de las leyendas Y por eso Meme ya está listo en su casa Bueno, y yo como siempre voy a llevar el rico chucos ¡Ja, ja, ja! Eh, bueno, le voy a llamar a Chefe a ver si me ayuda con el viaje ¡Mmm! Y este volado sí va a estar pesado y caliente Hablándole al Chefe ¡Hola! ¡Hola, Tana! ¿Cómo has estado? ¡Hola, Chefe! Pues por aquí queriendo que me hagas un viaje en la carreta ¡Ah, pues ahorita estoy por aquí donde sale la mera Ciguagüez! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues, Chefe! Ya estás curtido de ver la Ciguanava, el Cipitillo Hasta la Tunca que habla, visto ¡Ja, ja, ja! Está bien, Chefe, aquí te espero ¡Ay, ahorita llego! Cortando ¡Ay, este Chefe siempre es de colaborador! ¡Ja, ja, ja! Por eso le voy a dar un tarrón de chucos ¡Ja, ja, ja! ¡Julia! ¡Julia! ¡Ayúdame con el chucos! Bueno, ya tenemos todo listo para la fiesta ¡Sí, el abuelo estará contento! ¡Me gusta cómo quedó todo! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Qué rico huele el chucos, niña Tana! ¡Obvio! ¡Es que es de la niña Tana! ¡Ay! ¡Gracias, Tani y Leslie! ¡De nada! Bueno, veo que ya está todo listo Pensé que venía temprano Pero en la carreta de don Chefe no se avanza ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Alguien viene? ¡Oye, a ver! ¡Es Kelly y su familia! ¡Ah! ¡Quiero ver! ¡Es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Seguramente ya llegará otra persona! ¡Ay! Bueno, eso sería muy genial, Tani ¡Es de la abuela y el poeta! ¡Ya le vienen mi papá y mi mamá! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Tani Entonces nosotros vamos poniéndonos cómodos Que llegó el día de contar historias Y así yo iré repartiendo el chucos ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Tani! ¿Me ayudas a pasarlo del cántaro a la olla? ¡Sí! Pues, vengo ¿Entonces? ¿Siente el olor? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! Bueno, gracias a todas y todos Por venir aquí a la gran tradición de contar leyendas Este día la intención es que todas y todos contemos una Y mientras disfrutamos del rico chucos La invitada especial para abrir esta bonita tradición Es Kelly Así que las dejo con ella Se cuenta que en la barra de Santiago Vivió un hombre rico Vivió un hombre rico de nombre Pachacutec El cual tenía comprometida a su hija Chasca con un príncipe de otra tribu Chasca Chasca sin embargo Chasca sin embargo tenía su corazón entregado a un joven pescador de nombre Acayatos Ella le veía escondidas de su padre en la playa donde él desde su balsa le cantaba dulces canciones Un día nefasto Alguien disparó una flecha a Acayatos mientras regresaba de la pesca Un enviado de Pachacutec fue el asesino A lo lejos Chasca observó el crimen y gritó con horror Y tomó la decisión de acompañar a su amado en la muerte Amarró una piedra a su cintura y se lanzó al agua El espíritu de Chasca apareció por primera vez en una canoa blanca Al lado de Acayatos en la siguiente noche de luna llena Y lo hace desde entonces Cada vez que los pescadores se dan cuenta de la luna llena Ellos no salen en busca de pesca Ya que por respeto no quieren perturbar a la Virgen del Agua y a su amado Ellos al ver el respeto les bendicen las pescas Así me quedan más claros los elementos de la leyenda ¡Qué bonitas las leyendas! ¿Y ayudan al espíritu de convivencia en la comunidad? Así es, las leyendas pertenecen a la identidad de la comunidad Por eso es muy importante que ustedes escriban sus leyendas familiares Pero para que esto nos quede más claro Les presento la siguiente información ¡Veamos! ¡Hola! Te invito a escribir una leyenda familiar Y para eso recuerda escribir correctamente las palabras También no se te olvide utilizar los signos de puntuación Como interrogación, admiración, punto, coma Y recuerda utilizar los conectores textuales Que te ayudarán también con el sentido de la historia ¿Cómo dices? Que no te recuerdas cuáles son Ah, bueno pues Te recordaré unos para que los utilices a la hora de escribir Escúchalos bien Además Así mismo Al mismo tiempo Por último Bueno, espero te sirva esta información ¡Adiós! Muchas gracias abuelo por esa información Que hay que tomarla muy en cuenta Sí Claro, porque nos sirve para que la leyenda quede bien redactada Leslie, quiero que hagamos nuestra leyenda familiar Claro Pero para ello me gustaría recordar Que la leyenda tiene una estructura de inicio, desarrollo y cierre Los elementos son contexto Que será el lugar y el tiempo También hay objetos que pueden ser reales o imaginarios Y faltan los personajes Y para escribirla tenemos que tener en cuenta la puntuación y los conectores Sí Muy bien Leslie Ahora sí A escribir sus leyendas familiares Y a contarlas también Nosotros hemos llegado al final de nuestra teleclase Sí Entonces solo recordarles Que se preparen para la próxima semana Porque estaremos con los refranes Así que investiguen sobre ellos Nos vemos el otro miércoles ¡Aprendamos en casa! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.